En Telegram, como sabéis, cuando enviamos una foto al chat, existe una limitación de 1024 caracteres en el texto que enviemos en el caption. Y esto, dependiendo del caso, pues puede ser un poco escaso. Así que os voy a explicar un pequeño truquillo para enviar una foto con texto al chat, en el cual podremos enviar hasta 4096 caracteres. Es decir, el cuádruple de caracteres. Personalmente, este método lo uso bastante en mi bot frikidelbot. Y en esta captura tenéis un ejemplo de ello. Si os fijáis en el texto, puede parecer que no hay más de 1024 caracteres, pero realmente sí que los hay. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que cuando formateamos texto, ese formato que lo aplicamos también cuenta como caracteres. Es decir, si lo formateamos en HTML, que es a lo que yo estoy acostumbrado, tanto las etiquetas de inicio como las de fin del formato computan para el total de caracteres. Y no me enrollo más y vamos al lío. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Fijaos, vamos a recordar, viendo con este pequeño programa, el método estándar para enviar una foto con texto. Como veis, importamos la librería e instanciamos el bot. Definimos un comando que le he llamado foto, que lo que hará es enviar una foto con un texto. Guardo en una variable CID el chat ID, ya sabéis, manías mías. Defino un texto, texto 1, que va a ser prueba de mensaje corto. He formateado mensaje corto a negrita. Pues bien, con el método SendFoto enviamos al chat ID la foto, la cual, como recordaréis, tenemos que abrirla en formato de lectura binario. Y en el Caption, pues indicamos el texto 1 y en formato HTML. En Main hacemos el Infinity Polling y ya está. Hasta aquí, nada nuevo. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos y ahora en el bot vamos a ejecutar el comando también, barra foto. Y como veis, me ha enviado la foto con el Caption en formato HTML. Esto está en negrita. Bien, pero ¿qué pasaría si este texto tuviera más de 1024 caracteres? Vamos a hacer la prueba. Vamos a definir un texto 2, que va a ser una X, la cual vamos a repetir 1025 veces. Es decir, un carácter más del permitido en el Caption con el método SendFoto. Bueno, realmente, no sólo con el método SendFoto, sino también con el método SendDocument y muchos otros en los que el texto va en el argumento Caption. Entonces aquí vamos a enviar texto 2 y guardo y ejecuto. Iniciamos el bot y ahora volvemos a ejecutar el comando foto. Pues bien, como veis, esto nos arroja una excepción. A requesto de telegram API was unsucisful, un código de error 400 y un bad request. Y ya nos indica que el mensaje en Caption es demasiado largo. Si en vez de 1025 caracteres tuviera 1024, guardo y ejecuto. Ahora se ejecuta otra vez el comando. Como veis, lo envía perfectamente. Es justo el límite. 1024 caracteres. Pues bien, a partir de aquí es donde vamos a ver el truco del almendruco. Y para ello vamos a crear una función que se va a encargar de enviar la foto. Dicha función va a controlar la cantidad de caracteres que tenga el texto. Y dependiendo de si tiene más de 1024 caracteres o no, pues se actuará en consecuencia. La función la voy a definir, por ejemplo, antes de este decorador. Le he llamado enviar foto y recibe como argumentos de entrada el chat ID necesario para saber dónde hay que enviar la foto, la foto y un texto, el cual como valor por defecto va a tener known. ¿Por qué? Pues porque así esta función nos va a servir tanto para enviar una foto con texto como una foto que no tenga texto. Y lo primero que voy a hacer es un print para saber en todo momento el número de caracteres que tiene el mensaje, es decir, el texto. Tal que así un len texto. Y ahora si el texto tiene 1024 caracteres o menos mediante un if, pues enviaremos la foto con el método sendFoto, al igual que hemos hecho antes. Y esto de momento lo vamos a dejar así. Ahora vamos a modificar el decorador para probar esa función. Aquí no vamos a utilizar directamente el método sendFoto. Vamos a utilizar la función, así que lo borro. Y ahora ejecuto la función. EnviarFoto, le paso el chat ID, le paso la ruta del archivo de imagen que quiero enviar, en este caso foto.jpg. Y le paso el texto también. Vamos a probar con texto1. Guardo y ejecuto y comprobamos si funciona. Ejecuto el comando y como vemos funciona igual que antes. Si quisiera pasarle un texto de más de 1024 caracteres, imaginémonos 2000 caracteres. Vamos a pasarle texto2. Guardo y ejecuto. Ejecuto el comando y como vemos en la función nos indica que tiene 2000 caracteres y no hace nada. Y esto es porque la función de momento sólo hace algo si el texto tiene menos de 1024 caracteres. Entonces ahora vamos a programar la otra parte. ¿Qué va a hacer esa función si el texto tiene más de 1024 caracteres? Eso sí, vamos a controlar que el texto no tenga más de 4096. Y esto es porque el truco consiste en enviar la foto y el texto con el método sendMessage, que como sabéis es el método estándar para enviar texto. Y en ningún caso ese texto puede contener más de 4096 caracteres. Que por cierto, es una burra de caracteres. Salvo que vayamos a enviar en un mensaje el Quijote, yo creo que vamos sobrados. Pero antes os voy a explicar en qué consiste el truquito para poder enviar una imagen con un texto de más de 1024 caracteres. Y el truco consiste en que vamos a aprovecharnos de una de las características de TV, la cual consiste en la previsualización de los enlaces. Y me explico. Si en un chat de Telegram enviamos, por ejemplo, este, como veis, nos hace una previsualización de ese enlace. Nos muestra una imagen de esa página, además de una breve descripción. Pues bien, ¿qué pasa si en vez de enviarle el enlace de una página le enviamos el enlace de una imagen? Tal que así, por ejemplo. Pues que nos hace una previsualización de esa imagen. Y esto es lo que vamos a aprovechar nosotros para enviar una imagen con un texto de más de 1024 caracteres. Eso sí, el texto, como dije antes, no puede sobrepasar los 4096 caracteres. Como ya habréis deducido, esto tiene un pequeño inconveniente. Es decir, si queremos enviar una imagen que tenemos en nuestro disco duro, previamente tenemos que subirla a algún servicio en la nube. Necesitamos enviar un enlace de esa imagen. Y aquí es donde podemos aprovecharnos del vídeo anterior. Es decir, este de aquí. Que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, porque vamos a aplicarlo en este vídeo. Como necesitamos subir previamente la imagen a internet, a un servicio en la nube, pues vamos a hacerlo, por ejemplo, en imageKit, al igual que hemos hecho en el vídeo anterior. Entonces importamos los módulos que necesitamos. Es decir, la clase imageKit de imageKit.io y b64Encode de base64. Necesitamos también los tokens de imageKit e instanciar la clase imageKit con dichos tokens. Y ya que estamos, vamos a reutilizar también la función que definimos en el vídeo anterior. Es decir, la función que se encargaba de subir la foto a imageKit. Entonces la copio y la pego, por ejemplo, aquí. Como veis, es la misma función que utilizamos en el vídeo anterior, con una pequeña diferencia. Y es que he eliminado el argumento del nombre de la imagen y lo he definido aquí como imagen.jpg. Y es que en este caso nos da un poco igual el nombre que vaya a tener la imagen. Simplemente nos interesa que esté alojada en el servidor y que éste nos proporcione una URL. Entonces ahora vamos a continuar modificando la función enviar foto. Quedamos en que si el texto tenía 1024 caracteres o menos, haría esto. En caso contrario, pues lo primero que vamos a hacer es subir la foto a imageKit para así poder obtener el enlace de dicha foto. Tal que así, el enlace ya lo guardo en esta variable URLFoto. Subimos la imagen y obtenemos la clave URL del diccionario que nos devuelve la función. El cual, como recordaréis, es el que contenía el enlace de la foto. Y ahora lo que vamos a hacer es pues montar el texto del mensaje, insertando un hiper enlace de la URL de la foto al inicio, al inicio del mensaje. ¿Por qué tiene que estar este enlace al inicio? Pues porque si el mensaje tiene más de un enlace, Telegram sólo hará la previsualización del primer enlace que contenga el mensaje. Y es por esto que el enlace de la foto tiene que ir al principio. Entonces vamos a empezar a montar el texto final del mensaje. Lo vamos a hacer en una variable que voy a llamar mensaje y definimos un string con el modificador F porque voy a incluir variables. Lo voy a hacer en código HTML, que es a lo que estoy acostumbrado, y como recordaréis, se hacía tal que así. Una etiqueta de inicio a href igual y entre comillas aquí iría el enlace de la foto, es decir, URLFoto. Cerramos la etiqueta de inicio y a continuación iría el contenido de ese enlace. Y a modo de ejemplo pues voy a escribir friki del top, por ejemplo. Cerramos la etiqueta del enlace y ahora vamos a hacer un salto de línea y a continuación iría el texto. El texto que es lo que hemos pasado como argumento de entrada, es decir, el texto del mensaje. Y ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Es mejor que este argumento por defecto sea una cadena de texto vacía, porque si no pasáramos texto aquí se escribiría no y no es lo que queremos. A continuación nos vamos a asegurar de que el texto no tiene más de 4.096 caracteres, es decir, si el mensaje que acabamos de montar tiene 4.096 caracteres o menos, ¿qué es lo que hará la función? Pues la función con el método sendMessage y no sendFoto con el método sendMessage, pues enviamos el mensaje en formato HTML. En caso contrario, es decir, si el mensaje tiene más de 4.096 caracteres, pues a continuación haremos un print indicando que el mensaje tiene más caracteres de los permitidos. Quizás si lo necesitáramos, pues lo que podríamos hacer es partir el texto en varios mensajes y enviar esos mensajes, lo cual en mi sincera opinión es una chapuza. Pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros. Pues bien, vamos a revisar el comando foto. Lo teníamos para enviar esto, texto 2, que es un mensaje de 2.000 caracteres. Pues bien, no modificamos nada más y lo probamos. Ahora si ejecutamos el comando foto, se sube la imagen a ImageKit y se envía el texto del mensaje. Como veis es una burrada de caracteres, son 2.000. Recordad que el máximo son 4.096 y se muestra la previsualización de la imagen. Pero se muestra aquí un texto con un hiperenlace, que es el que hemos creado nosotros. Y si nos mantenemos encima, al menos en la versión de escritorio de Telegram, pues podemos ver el enlace de esa foto. Esto, en mi opinión, es otra chapuza. Así que vamos a ver cómo solucionarlo. Para solucionarlo, sería tan fácil como esto. Cuando montamos el mensaje, en vez de escribir aquí un texto, vamos a escribir sólo un espacio. Así no se mostrará nada. Guardo y ejecuto y lo confirmamos. Ahora si vuelvo a ejecutar el comando, como veis, se nos sigue mostrando la imagen y arriba del todo, no tenemos ningún hiperenlace. Que estar está. Enlace está. Lo que pasa es que no se ve. Pero estar, lo que es estar, está. Quiero recalcar que aquí es importante que escribamos un espacio. Si no, esto no funcionará. Como veréis a continuación. Si no escribo nada, guardo y ejecuto. Vuelvo a ejecutar el comando foto. Y como veis así, pese a que ha subido la imagen a ImageKit y el mensaje está el hiperenlace, realmente no se muestra ninguna previsualización. Así que es importante que en el contenido del mensaje insertemos por lo menos un espacio. Esto tenerlo muy presente. Y así de fácil podemos enviar una foto con un texto de más de 1024 caracteres. No sé si ya conocíais este truquillo. Si es así, me gustaría que lo dejarais en los comentarios. Y una vez más, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dale al like. Vamos chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!